Largas colas como estas se ven hoy en muchas administraciones de loterías en la isla de Lanzarote, como es el caso de esta administración número uno en Playa Onda, que desde primera hora de la mañana muchos lanzaroteños esperan para comprar su número. Mañana, día 22 de diciembre, día de la lotería de Navidad. Será un día muy especial para aquellos que les llegue la suerte, que incluso hay algunos que piensan que su número ya está premiado. Ya está premiado, está premiada. ¿Cuántos números ha vendido este año? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No sabemos ni la cantidad que hemos vendido. ¿Y cuál ha sido el número más vendido? No tenemos un cálculo porque hemos vendido de todo. La verdad que lo primero que se ha agotado ha sido el 5 y el 7, pero vender hemos vendido de todo porque ya no nos queda apenas nada. Saro, ¿piensan este año repartir el gordo, los millones como el año pasado? Sí, el presentimiento que tenemos este año es que vamos a volver a dar un pequeño premio, pero que sea bien repartido. Mañana, día 22 de diciembre, un día especial y esperado por muchos españoles para saber si se van a llevar ese primer premio, ese número, el gordo, muchos millones. Y ya hoy, el día antes, miércoles, hay administraciones en Lanzarote como esta que están repletas, llenas de gente, colas y colas, que están esperando hasta horas para llevarse su número en el bolsillo y saber si mañana por fin se lleva el primer premio. Además, hay muchos lanzaroteños que van buscando su número favorito y otros que apenas saben cuál elegir. Pero eso sí, se dejan mucho dinero porque hay hasta quien compra más de una hoja de números. Ya me llevo gastado un poquito, sí. He comprado uno que es que me lo han pedido para Sevilla porque vengo de Sevilla. Estos son los dos que he comprado, a ver si sale para mis hijos. Mañana, 22 de diciembre, será el día más esperado por muchos españoles y esperando que les toque la lotería. Para llevarse su número.